Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el programa de hoy, conoceremos una madre, esposa, fashionista y sobre todo una mujer sensible quien ha hecho de las redes sociales un espacio de empoderamiento de su comunidad y por supuesto, una plataforma para alegrarle los días a todo el que la sigue En Hoy con William Sánchez, Yamilet González, La González, vamos a conocer más de su historia Yamilet, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí ¿Cómo te ha dicho? Adiós, bien A ustedes no, tú estás rosadito, tú estás en salud Rosagante Mira, yo creo que primero tengo que darte las gracias por aceptar la invitación de nosotros en este programa que yo creo que se parece mucho a lo que tú haces porque es un programa que nosotros hacemos con la intención de ayudar, de dar, etcétera, etcétera y lo que vaya a traer dinero, que venga por otro lado ¿Verdad que sí? Sí, yo feliz por estar aquí contigo Muchas gracias ¿Tú vives en España? Vivo en España hace 16 años Es verdad Y si tú, si tuvieras yo que preguntarte, porque he obligado que me están haciendo, que me están obligando a que yo te haga esta pregunta, que cómo tú te defines, ¿cómo te definirías tú? Mira, ahora, ahora mismo, Yamile González es un ser libre, yo me defino espiritual, me defino sin etiquetas, me defino en libertad, como un alma libre Alma libre Alma libre Que fluye, que aprendió a aceptar, a dejar de resistirse a la vida y a entender que todo lo que tenemos es prestado Que todo es nada y también todo es mucho, dependiendo de cómo lo mires Exactamente, tú eres vegana, me decía detrás de cámara que tú naciste en Santo Domingo, pero básicamente te criaste en La Vega Yo me crié en La Vega, nací en Santo Domingo, pero es que yo tengo una conexión muy especial con el campo Porque en el campo yo viví los mejores momentos de mi vida y también los más duros, porque yo tuve que criarme con mis abuelos Con tus abuelos Porque mi madre no podía estar con nosotros, entonces yo me crié entre mis tíos, mis tíos como hermanos, nos criamos todos Y con mis abuelos, entonces a mí me faltó mucho, mi madre me faltó, me hizo mucha falta Entonces esta falta, que es el proceso duro, yo la he sanado, tú sabes, entonces me gusta cuando voy a La Vega Yo digo, me siento de aquí, porque me conecta con ese proceso que ya está sano Pero también me conecta con todo lo que hicieron mis familiares para que esa falta no se notase ¿Qué pasó con tu mamá? Mi madre, una mujer trabajadora, muy trabajadora No tuvo la suerte de tener a su lado un hombre, mi padre, que quizás la apoyara, que quizás fuera comprometido Que en ese momento no pudo ser ni buen padre ni buen marido Entonces le tocó pasarlas crudas, muy crudas, para sacar adelante a mi hermano y a mí en ese entonces Entonces, pero para yo entender que era un sacrificio Exacto Tuve que pasar también muchas situaciones, porque yo me sentí abandonada Abandonada Entonces En ese momento te sentías abandonada, me imagino, por tu mamá y por tu papá Sí Porque tú no entendías el por qué No entendía el por qué Pero después, cuando uno va creciendo y va mirando las cosas desde otro punto de vista Va empatizando con las historias de dolor de otros, como en este caso la de mi madre Entonces ahí tú ves y dices, no, espérate, para ella tuvo que haber sido peor incluso que para mí Tener que separarse y desprenderse de sus hijos Y me imagino que ahora, después de tú tener hijos, es que tú has venido entendiendo fielmente eso, ¿no? Claro que sí, porque también me tocó separarme de mi hijo cuando llegué a España Oh, wow, es como si la vida te estuviera enseñando en el camino Eso fue muy duro para mí Porque yo tuve que dejar a mi hijo de meses Lo dejé de meses Recuperé No recuperé el tiempo, pero lo vine a ver como al año y medio, dos años Porque me lo propuse también Quería que él estuviera conmigo, porque no quería que la historia se repitiera ¿Cómo se llama tu abuelita? Iluminada Iluminada Sí Yo me imagino ese amor y esa confraternidad que lo suena a ustedes Mucho, mucho, mucho Ayer que estaba con ella, le di abrazos y le decía ¿Usted se acuerda que cuando nosotros estábamos aquí, usted tendía la tira de tabaco y yo la ayudaba? Y para ella le impresionó bastante, porque está mayorcita ya Entonces ella se volteó y hizo ¡Ay sí! ¡Es verdad! Y yo sentí su... lo que ella sintió yo lo sentí también en ese momento Porque yo la llevé a un recuerdo muy bonito y ella me vio así como mayor, grande ¿Cómo se puede acordar quizá de esto? Porque ella estaba chiquitica Y yo mantengo recuerdos muy bonitos Sí, si tuviéramos que hacer una retrospectiva del tiempo Ahí en la penda de la vega ¿Qué te conecta con la penda? Todo Mi abuelo, el corretear en el campo, descalza en los montes Eso tiene su nombre Marotear Ah, sí, marotear en el campo, sí Esa libertad, los juegos, el saber que tú tenías que ser creativo obligatoriamente Tú tenías que compartir en familia obligatoriamente Que estar todos juntos Que sentirse, porque tú no tenías otro entretenimiento más que estar ahí con ellos Tomando mango, andando en el campo, viendo los pajaritos Amando la naturaleza y a los animales Porque uno se cree entre animales ¿Verdad? Entonces, eso me conecta Y a nivel de la escuelita ¿Viviste algún elemento, algo en la escuela que se conecte con lo que tú eres hoy? Tú eras esa niña juguetona, imitadora Que en el campo le decíamos tricones Ay, muchas Tú eras tricona cuando estabas en la escuela Y David, triconísima Sí, yo estaba siempre ligada al arte Y ayer tenía esa conversación con mi abuela Y le decía, Ana, ¿usted se acuerda que con nosotros Cuando habían eventos familiares que se reunían Que venían los de fuera? Yo cantaba y yo imitaba Y me ponían en el medio Y yo me ponía una toalla de que con el cabello largo Y cogía de allá para acá de que Ana Gabriel Y a cantar y me aplaudían ¿Te sale un ching de Ana Gabriel? Adiós Muy grepea Ay, iba a ser Javier Javier como la grabé Exacto ¿Cómo decía Ana Gabriel? Como Javier lo hago ¿Tú lo quieres decir? Dale, dale como Javier Yo estuve conversando Con mi cigarrillo No, pero en ese momento yo lo hacía Y se me daba muy bien la imitación Bailaba Shakira Imitaba a Shakira también O sea, que las cosas no son De la noche a la mañana Tú vienes desde niña Viene un proceso de perfeccionamiento Del tema Y yo creo que lo que ha pasado es que Como tú decías al principio Te convertiste en un alma libre Y rompiste esa barrera De eso que tú traías de niña Pero yo creo que es Nosotros traemos eso desde el vientre Lo que pasa es que nosotros No nos descubrimos No nos conocemos Cuando tú llegas a conocerte Cuando tú te dedicas ese tiempo Tú puedes saber cuál es ese don que tú tienes Porque son dones La gente anda muy rápido ahora La gente anda muy deprisa Entonces cuando tú descubres el don Dios deposita gracia divina Hacia ese descubrimiento Y Dios te unge Y tú fluyes Y todo lo que tú haces con ese don Siempre y cuando sea bueno Es bendito No solo para ti Sino para los que están alrededor tuyo Muy bien Te creaste en el campo Y me imagino que Terminaste tu bachillerato Y todo en el campo Sí Pero no fuiste Bueno, no Después yo me fui para la capital Y terminé mi bachillerato Ah, pues te es media capitalina Ah, mami Me sacó de campo Porque ya podía estar con nosotros Ah, qué bien Ya podía Se había casado Había rechazado su vida Este, nació otro hermano De esa relación Y entonces nos llevó a mi hermano Y a mí para la capital Ok Entonces ahí Pero en un proceso de rebeldía Imagínate Ahí llegaste en rebeldía Ay, ay, ay Diez y cuántos años Yo creo que fue de 13, 14 años Ok Pero yo duré como dos años Y fui viviendo con ella Porque yo era muy fuerte Es verdad Sí, porque yo tenía Había Había empezado a echar raíces Muchos monstruos Que yo alimentaba Con esa falta de ella Sí Entonces la falta de ella Me hizo tener hacia ella Como un pique Entonces como no sabía expresarlo Entonces me puse fuerte ¿Con qué te dio a ti la rebeldía? Ah, yo pues yo hasta un tatuaje A los 13 me hice Te hiciste un tatuaje allá Ay, malísima Yo era malísima Sí, sí Le di mucha Y malcriadita en la casa Malcriada era poco Ay, Dios mío Eso sí Y por más chancletazos que me daban Yo me ponía peor Peor Sí, sí Tú hacías las cosas Para que te dieran el chancletazo Para llamar la atención Para llamar la atención Y posiblemente quererte sentir la víctima Sí Y yo lo que quería era Como que ella me viera Y se sentara quizás a hablar conmigo Pero nuestros padres También fueron criados Claro En cierto modo Entonces no tenía Ella no tenía las herramientas Ella era víctima también Ni los recursos Para sentarse conmigo Para tener esa conversación Que hoy tengo yo con mis hijos Por ejemplo Que tengo un adolescente Y tengo que estar Todo el tiempo En una negociación Y hablando con él Teniendo muchas conversaciones Entonces Yo no empatizaba con eso Porque no estaba en esa edad De empatizar Y el cerebro de un adolescente Imagínate con todos los traumas Que ya yo venía afrontando Y todas las situaciones creadas No me permitía ver más allá Llega a los 18 años Eres mayor de edad A los 16 me mudé yo sola ¿Quién? ¿Quién? Porque eras rebelde de verdad Ah, malísima Pero estaba en la universidad ¿Y qué hacía? ¿Trabajabas? Sí, yo me puse a trabajar En una tienda Y me botan Porque me fajé Te fuiste la trompa Yo le di una golpea a uno Mi amor Mira Ríjate Exactísimo Una estola a golpea No jodas Ah, Dios Sí En una tienda de ropa En una tienda de ropa En la Venezuela ¿Y te botaron por eso? Me di en una botada Porque yo le di mucho Yo cogí hasta el carrito Y las cosas Y el ordenador Tu proceso de rebeldía Tú lo que hiciste Fue que Tú lo destapabas Y se lo entregabas A quien fuera A cual sea Yo trabajaba y estudiaba Yo estaba en la universidad En AP Y trabajaba también Y vivía sola Y me cubrían mis gastos Y todas mis cosas Entonces Yo me fui a vivir sola Porque tuve un conflicto Con mi padrastro Ok Muy normal esto Sí Pero mi padrastro Pero no se lo merecía Ok Él no se merecía eso Lo que pasa Era que yo estaba rebelde Entonces en un momento Yo le dije Usted no es mi papá Pero usted está me corrigiendo Tanto a mí Entonces eso le dolió mucho a él Y lo hizo actuar De una manera Que no debió también Porque Él me dio Como una Me dio una bufetada Te dio una galleta Fue fresca Entonces Esa galleta a mí me dolió mucho Sí Él en su momento Cuando nos pedimos perdón Él hasta se arrodilló Ay Dios mío Que si era de él Ponerme a mí la mano Él prefería como quemársela Pero que fue un impulso tan feo Que él no debió Cuando él me pidió perdón Bueno nos perdonamos Y tenemos una relación muy bonita ¿Y a qué edad te fuiste para España? A los 10 A los 20 A los 20 años A los 20 años Cuéntame Como una joven de 20 años Campesina Rebelde Viviendo en la capital Estudiando Y trabajando Y llega para España Porque ese es el sueño De mucha gente aquí Sí Pues fíjate Mi madre Vio la situación Que yo estaba pasando Con mi expareja Padre de De mi primer hijo Ok Entonces Ah porque tú te casaste Ah Dios Yo me metí en marido ¿Y a qué edad tenías? Ajá que yo tenía Cuando lo conocí Tenía 18 años Ok Sí Y salí embarazada A los 20 años Ok Él era ya una persona más Me llevaba 10 años Tenía ya 4 hijos ¿Agenta? Él maduro ¿Agenta? Yo era una jovencita Tú sabes Entonces yo Ahora yo lo veo Que había mucha manipulación Pero en ese momento Yo no lo entendía Entonces Estaba pasando situaciones Muy duras Muy difíciles Mi madre lo vio Mi madre me dijo un día Tú te quieres ir para España Estudia Porque yo quiero que tú Termines tu carrera Yo quiero que tú Haga tu cosa Y yo estaba tan desesperada Que yo ni siquiera pensé En que acababa de dar a luz Exacto Yo dije Sí mami Y mi mamá Vio la desesperación en mí Y de una vez Empezó a gestionar Un visado Para yo irme Pero tu mamá Súper inteligente Sí Porque tú estabas enamorada Sí Si querías separarte De tu marido De ese momento Obviamente Tú no ibas a querer Y entonces Le buscó la vuelta Por la vía Del estudio Sí Tú me sacó Doña Mi admiración Sí 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 Qué bien De lo cual le voy a estar Siempre agradecida Porque yo creo que ella vio Que podía Que yo no Ahí donde estaba No iba a llegar a ninguna parte Tú te fuiste a estudiar Sí Me fui ¿Y a estudiar qué? A administración de empresas Administración Sí Cuéntame de ese día Que agarraste un vuelo Y te fuiste Y llegaste a Madrid Muchachos Tú no te puedes imaginar Porque yo en el avión Empecé Cuando el avión despegó Fue que yo dije Pero vea ¿Qué yo estoy haciendo? Yo me estoy yendo Yo acabo de dejar a mi hijo Recién nacido Dios Y se me empezó A meter una cosa En la boca del estómago En el pecho Y un llanto Eh Ahogado Pero que no me permitía Llorar O sea no podía sacar Las lágrimas no podían salir Yo empecé como A entrar como en un En shock Cuando yo llegué a Madrid Esa es la parte emotiva Pero tú sabes Cómo yo viajé en el avión Para que tú te ríe un chingo Que no nos pasemos a gritar Con una blusita De tirito Uno arete Ay Dios En ese avión Yo tenía un frío O sea que Y una sandalia harta Mi amor Unas uñas así De ese laigo De ese laigo Y una silla así Esto de humoraito Con este frío Ay Dios mío Sí Y entonces ese malestar estomacal Tú no sabías Si era por el niño Si era por el fin No lo sabía O por el avión Y fue Y llegar a Madrid Llegar a Madrid Fue muy difícil Yo me enfermé Con depresión Tuve depresión Tuve muchos Pasé por muchas situaciones ¿Y dónde quién llegaste allá? Llegué donde mi padrastro Que estaba allá en ese momento Ok Pero a los pocos meses Él se fue Y yo me quedé sola No way Y después entonces llegó un tío Que estaba sin papeles Y entonces yo ganaba 300 euros Y pagábamos 275 de habitación Semanal Mensual Mensual Y nos quedaban 25 euros para comer Palo dos Y dormíamos en una cama de 80 Y entonces en el medio Había un cosa así Salió Un esprín Un espríncito Entonces ese esprín Lo dividía No, no estábamos los dos así Que nadie quería irse para el medio Porque que cayera en el medio Se recortaba un ching Fue muy complicado Pero salimos adelante Salieron adelante Entonces Finalmente estás en Madrid Comenzaste a estudiar Tuve que dejar los estudios Ay Dios mío No me digas La depresión no me dejaba avanzar Estaba muy triste Estaba Me llegué a enfermar Mucho ¿Qué te quitó la depresión? ¿Qué te ayudó? Tener a mi hijo conmigo ¿De verdad? Sí Pero Dime Podemos decir el nombre de un amigo O amiga Mira El detonante Para quitarme la depresión O para yo entender Que yo no podía Estar ahí Sumergida En ese abismo Fue algo que me dijo Una doctora Yo Interiorizaba mucho Antes No hablaba No contaba No me comunicaba bien Me quedaba con todo por dentro Todo para dentro Entonces Cuando llegué Donde la doctora La doctora Como que me dio un espacio Para yo hablar Me dijo ¿Por qué estás así? Tú sabes que tú estás enferma Te vas a dar algo Entonces yo le dije Y me desahogué Empecé a contarle un poco de mi historia Y de la tristeza que yo estaba Por la que yo estaba pasando Y que mi hijo Había dejado a mi hijo recién nacido Y ella me dijo Pero Tú te vas a morir Si tú sigues así ¿Por qué tú no te vas a tu país A morirte? Dios Que dura Y ella me dijo eso Y tú dices Wow Esa mujer no tiene corazón No Pero eso fue como un jamaqueón Sí Eso fue como un Entiendes Y ahí tú despertaste Y ahí yo hice así Yo recogí todo Cogí mi bolso Salí por esa puerta Y yo dije Yo tengo que tomar una decisión ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Morirme aquí O morirme allí? Entonces yo dije No Yo vine para acá con un objetivo Yo no me quería sentir Yo no me quería sentir Ni fracasada Aunque en ese entonces Sabemos que el fracaso Es parte del éxito Claro Pero en ese entonces Yo no lo veía así Yo decía Yo no quiero ni sentirme Ni quiero volver Para atrás Yo quiero que mi hijo Esté aquí Conmigo Y entonces mi capacidad De enfoque ahí se Ahí entonces el enfoque Fue el niño Sí Correcto Mi motivación principal Poder estar con él No es más difícil Para una persona Estar en depresión Siendo una persona alegre Que tiene el humor Por dentro Es más difícil Para esa persona Que para una persona normal La depresión Es difícil para todo el mundo Pero en el caso mío Si te puedo decir Que es complicado Porque la gente Cree que tú siempre estás bien Exacto Por eso te pregunto Porque la gente No está dentro de ti Para entender Que tú estás depresiva Sino todo el que te encuentra Se va a reír contigo Y te va a decir una cosa Exacto Y no lo ven Porque tu personalidad Es así Tú siempre estás contenta Al menos yo siempre estoy feliz Siempre estoy contenta Pero solamente basta Con que una persona Me mira a los ojos Para darse cuenta De mi estado de ánimo Exacto Y yo recuerdo ese día Cuando llegó el niño a España Wow No te puedo imaginar Y mira Los ojos se le ponen Sí Aguanoso ¿Podemos decir la palabra aquí? Ah Dios Aguanoso Aguanoso No va por doble mía Fue Fue algo muy Muy especial Porque fue sorpresa Ah Te lo llevaron de sorpresa Mami llegó de sorpresa Con el niño Ay doña Yo estoy enamorado De usted doña Sí Cuando mami llegó Con el niño en los brazos Eso fue para mí Todo Yo me caí de rodillas Yo me imagino Yo dije Pero venga Que esa mami que viene ahí Pero ella viene con algo Como con un busto Entonces cuando yo Alcanzé a ver Que era el flaquito mío Yo agarré y dije No pero no Pero será que mami parió Y yo no me había dado cuenta Entonces yo venía Como alcanzando Y ahí mismo perdí La fuerza de las Sí De las rodillas Sí ¿Cómo se llama tu hijo? Daylen ¿Y qué edad tiene ya? 16 16 años 16 años ¿Va a ver una foto ahí de Daylen? Vamos a ver Ahí está en pantalla Todo un hombre Sí Sí Un hombre Y muy bueno Es un niño muy bueno Y todos estos personajes Que tú te has creado ¿De dónde han salido? Yo creo que El tema de los personajes O el construir los personajes Es ver un poquito Por dónde yo Aparte de hacer reír Puedo también lanzar Mensajes positivos Algo que psicológicamente También quede Y que ayude a la gente ¿Cuándo comenzó todo esto? ¿En qué año? En el 2013 ¿2013? En el 2013 empecé Estaba pasando por una situación De crisis Tú sabes que las crisis Son interesantes Me han llevado a otro nivel Todas mis crisis Me han llevado a otro nivel ¿Qué pasaba en ese momento? Estaba con mi expareja Y teníamos una relación Bastante tóxica Una relación que había llegado A un punto De ya insostenible Entonces Habían sospechas De infidelidad Y yo Hice un video Que se convirtió en viral Donde yo decía Como que ya había Descubierto todo ¿Con qué personaje fue ese? No, yo lo hice normal Y a mí lejos sale drenando ¿Qué? Entonces eso empezó Mucha gente a compartirlo Porque en ese estaba El boom de las redes sociales ¿Ese está en YouTube? No, mi amor Yo no sé a dónde hará eso No quiero ni verlo Eso Eso me Zafa Zafa Entonces ya después de ahí Una amiga me dijo Mira Yo empecé Después empecé a subir Como contenido Como tirando pullita Y una amiga me dijo Perdón Este muero No seré ahí Solita Solita La amiga me dijo Mira Tienes que empezar Hace una página Porque tú estás viral Entonces ya después Yo hice la página Y seguía como Llaméle González Pero después yo dije Hacía mucho frío En la casa Donde yo vivía Y yo me ponía un gorro Porque se me enfriaban Mucho las orejas Yo me ponía un gorro Entonces la gente Asoció Que el gorro Era parte del personaje Del personaje Entonces ya cuando yo Hacía los videos Sin el gorro La gente decía Y el gorro Y yo dije No, por tanto Uy, tú es un personaje Entonces a ese personaje Le llamamos la turula O sea que la primer El primer personaje Fue la turula La turula La turula Señores Vamos a ver Un videito de la turula De estos que han sido Virales Que yo me imagino Que todos ustedes han visto Vamos a ver Ahora disfrutemos De uno de sus personajes Más famosos Cuando usted escuche A una mujer decir Que va a tardar De que 15 minutos Dije Yo estoy lista En 15 minutos Eso es mentira Eso no existe Eso es una Saber mentira Inventar por dos O tres ratreras Chancletúa Eso es un mito Una falacia Y más si ese día Le toca a uno Lavarse la cabeza Porque uno usa Una línea de producto Que va paso a paso Y el hombre usa Un 3x1 Que es champú Acondicionador Rijel de ducha Y ya está listo Ya está listo Ya está listo Y encima de ser tardonas Nos encanta presionar Sí porque vamos Cuando se va acercando La hora de la salida Que todavía no hemos terminado Y tenemos 3 horas Arreglándonos Tuve que empezamos Místico Vete a bañar Místico Vete a bañar Que no va a cogerlo tarde Después no estoy diciendo Y tuve que Vete y coge Camino Tú estás lista Claro que yo estoy lista Sí porque abrimos la boca Y hacemos drama Claro que yo estoy lista Yo nomás me tengo que quitar La anchoita De que nada más Tiene que quitar la anchoita Pero a la misma vez Se está empañetando Y eso es un proceso Grandísimo En Macarazzi también Y usted lo sabe Buenas curtillas Ratreira vieja Ese personaje me encanta Sí Y ese es el primero Ese es el primero Eso vino saliendo Como en el 2015 Sí Sí más o menos 2015 ¿Qué? No salió Sí como en el 2014 Por ahí ¿Y qué? ¿Qué quiere Turula? ¿Qué representa Turula? El personaje de la Turula Es un personaje De crítica popular Es un personaje fuerte En principio yo lo hacía Muy chistoso Pero en la evolución Del personaje Yo notaba que Que el personaje Tenía que tener Otro matiz Y fui trabajando Como temas Un poquito quizás Más serios Y metiéndole Su chispa De humor Pero el personaje En sí Después yo me di cuenta Que no era un personaje Para que la gente Que se flotara De la risa Era para que la gente Como que dijera Tienes razón Es verdad Como denuncias sociales Sí Es verdad lo que ella dice Entonces se rían Y que encima Uno se ríe Pero es verdad Exacto Ajá Y el segundo personaje Entonces luego de Turula ¿Cuál fue? Ni a Tir ni a Milote Que es el que lee La carta de descontento Buenos días Este día Que está siempre Está riendo Sí Empezó a contar Las cartas de descontento Porque la gente Empezó a mandarme temas Ajá Para que yo hiciera Con el personaje De la Turula Y como eran temas Tan largos Yo decía Pero vamos a aprovechar Estas historias Ajá ¿Por qué no crear Otro personaje Que hable de esto? Ok Y lo haga de manera cómica Entonces me mandaban Una historia Y yo esa historia Le ponía un poco de mambo Le cambiaba los personajes Correcto Y le daba otro matiz Y empecé a usar A ni a Tir ni a Milote ¿Y qué tiempo Te toma a ti hacer Digamos un video De esto De cualquiera De los personajes? Pues en un principio Yo hacía los videos así Rapidito Rápido A lo que saliera A lo que saliera Pero después Yo empecé a darle Un carácter más profesional Le hace su guión Sí Muy bien Porque Yo dije Ven acá Esto está bien Pero llega un momento Que cansa Claro Entonces la exigencia De la misma comunidad Del público Que empieza a decirte Pero ven acá Esto como que Esta muchacha Como que está perdida Tú te das cuenta En los comentarios Entonces yo empecé A trabajar ya Mis guiones Y todo eso Y se nota Ana Gertrutis Ay esa es la doctora Ese es el último personaje Ese es el último Yo estoy loco Todavía soy yo con dolor Por el espacio De este parto Ay Dios mío Y la secretaria También eres tú Que hace la voz Soy yo ¿Cómo diría eso? Dime Dame un poquito Por favor De las dos voces De las dos voces De las dos voces Sí Vamos a ver Esa es tu cámara Ay Dios mío Tere Salí a ese diablo ¿Qué es lo que estás llamando? A esta hora Dime Traeme un poquito De café El diablo No se puede parar Y hay boca Hay café Y ya Una naiga tan grande Que tiene Pero que eso es así 100% La mayoría de secretaria Perdón De la secretaria La mayoría son así Viven criticando Sí Entre los dientes Es siatra Pero esta Es muy folclórica Y se lo dice Allá en su cara Pero Pero la doña Ana No se molesta nunca No porque fíjate Este personaje Lo que refleja Es el dominio emocional Cuando una persona Tiene la capacidad De lidiar Con diferentes circunstancias Y ni mojarse Sí Donde ella Le hace Incluso Entender Fíjate Como tú estás actuando Eso es lo que este personaje hace Exacto Entonces ella no pierde la paciencia Porque ella con dos cosas Que le dice Ya la otra se desarma Exacto Entonces ella Le hace ver Tú no tienes Poder sobre mí Aunque tú me digas Todo lo que me digas Entonces ese es el punto De reflexión Y quizá el mismo hecho De la doña ser tan pasiva Quizá está Quizá se está buscando también Un Dale un mensaje A la secretaria Exacto Tú estás alterada Y mírame a mí Edúcate emocionalmente Tú eres un alfabeta emocional Se lo explica De esa manera Con su Este personaje Tiene una característica especial Y a mí me gusta muchísimo Porque hay Hay que interpretar Un tema psicológico Sí Que me imagino Que para tú poder hacer Cada video de esto Tú tienes que Primero comenzar a investigar Del tema psicológico ¿No? Sí Porque no lo sabemos todo Exacto Pero este es un personaje Que está sustentado En elementos En estudios Sociales Increíble O sea A mí me encanta Particularmente Pero pídelo un chino de café A la secretaria ¿Cómo? Pérez Trae un poquito De café Maidita ¿Cómo es? Javier Hablo así joven ¿Y Javier? Javier es el El típico machista Hombre machista Mira Javier tiene Varios factores Javier es machista Es tóxico Lleva la cosa A un extremo Es tosco Su forma de pensar Es muy cuadrada Pero también Defiende O habla Por el hombre La masculinidad Muchas cosas Que el hombre No explica O no dice Javier la expresa Entonces Hay muchas cosas Que nosotras Las mujeres La mujer Quiere sentirse Que la entiendan Que comprendan Siempre que ella Es la parte emocional Pero claro El hombre Es la parte lógica Pero también Hay que entender La mujer Tiene que dejar De ser emocional Para entender La lógica El hombre El hombre ¿Cómo se llama El librito aquel Los hombres Son de Marte Las mujeres De Venus Yo la tengo Loca Pues tú Tenía tabarna Pero mi amante Favo Pero mi amante Favo Sí Es uno de mis Escritores favoritos Carlos Cuauhtemoc Pues fíjate que Ese libro Es extraordinario Porque me da Muchísimo contenido Y además Que el que lee Ese libro Empieza a tener Relaciones más felices Con la pareja A mí me ayudó muchísimo Pila Como dicen los evitos Me ayudó pila Es muy importante Entonces Javier Es recogido De esa realidad Del hombre El hombre O del hombre dominicano O el hombre latinoamericano Yo trato de buscar Siempre generalizar Pero sí es cierto Que es muy dominicano Muy dominicano Sí Yo trato también De buscar otras herramientas De otras nacionalidades Con las mismas amistades Que tengo Entonces busco puntos Cuando tengo conversaciones Así Busco puntitos ¿Quién que participa Con Javier ahí En digamos En esa conversación De conflicto En lo que quieren Y lo que tienen En el concepto Sí Soy yo misma Soy yo todo Ay Dios mío Sí Y Magdalena Magdalena Exacto Magdalena que es su pareja Y yo hago la voz De Magdalena De Javier Y las chichices Todas Todas Las chichices Todas Todas Pero yo Yo me he tirado Unos pleitos Ahí de Javier Y con Magdalena Arranco un conflicto Magdalena Que aparentemente Estaba por Metéis con otro Y Javier Que le tiró el oído En la puerta Se dio cuenta Con el pingüino Entonces A mí lo que me gusta Es que el problema Nace Y se arregla En este episodio Sí Guau Viste que yo me lo tiré Señores Tírense conmigo esto Aunque sea un minutico De esto De esto que A mí particularmente Me encanta Porque retrata Una realidad No solamente De las parejas Dominicanas De las parejas En sentido global Aunque lo hagamos En otros idiomas Pase en Suiza Pase en Francia Pero pasa esto Y esa manipulación De Magdalena Ella manipula Como que ella dice Véndimelo aquí en mi cara Ajá Díselo Véndimelo aquí en mi cara Vén cenizos de diablo Ahora disfrutemos De uno de sus personajes Más famosos Te oí hablando Con Bartolomé Porque Pegué las orejas De la puerta Y me di cuenta Que tuviste Una conversación extensa En la que tú le decías Que tú dices Que no estás No estás aquí Que tú estás Donde tu mamá Yo entiendo Que quizás Tú le dijiste eso Para tú no tener Problemas con él Que no pienses Que tú eres una ratrera Yo lo veo bien Eso Magdalena Ya yo entendí Lo que hay que entender Ahora Esto va a pedir un favor Y a ti la muchacha Va a venir ahora Para que te pido De favor Y que te mantenga En modo mute Magdalena oíste No hables Y no respires mucho Para que ella no se dé cuenta Que tú estás aquí Porque tú estás aquí Porque yo le dije a ella Que ya tú te fuiste Gracias Magdalena Lo primero que te voy a decir Javier Es que de muy mal gusto Además la educación Está pegando las orejas De la puerta Para estar oyendo las conversaciones Parece que no te di en educación Eso es lo primero Lo segundo que te voy a decir Es que sí Realmente le dije a Baitolomé Que estaba donde mami Porque no quiero perderlo Aparte de que Todo lo que ha pasado En estos días Me han hecho reflexionar Que han sido delices Que no debían pasar Pero la carne es débil Y pasó Y quiero echar la hoja Para atrás Porque no quiero Seguir viviendo Lo que estamos viviendo Y eso es un círculo vicioso Que se va a cerrar Próximamente Porque ya no voy a seguir En esto Y tú puedes aceptar La visita que te dé la gana Porque esta casa es tuya No es mía Y dime a qué hora Es que viene ella Para yo no estar aquí Porque yo en mute No voy a estar En mute no voy a estar Y que lo sepa Gracias Es muy mal gusto Es mala educación ¿Verdad? Sí, son verdad Pero por si acaso No eres habladores Estás hablando Habladurías también Es por preguntar Pues preguntar La muchacha Va a venir en una hora Y tú te vas a ir Trata de irte antes O si no Te vas a tener que quedar En mute ahí Porque no quiero Que la muchacha Sepa que tú estás aquí Gracias Magdalena De verdad Javier Ese es el puesto Que tú le das A la madre de tu chichice Qué rollo de verdad En qué monstruo Te has convertido Estoy recogiendo Que me voy Sí Magdalena Ese es el puesto que hay No hay más puestos ya Ese es el que hay Ven y dímelo Frente a frente Mirándome a los ojos Entonces Dímelo Frente a frente Que me vaya Dímelo Dímelo Que lo voy a aceptar Y ahí se ve ¿Qué tal que me voy a decir? No Magdalena Yo pasar por centro No entro No Yo pasar por centro No entro Yo tengo dignidad Oíste Yo estoy olvidado Yo tengo dignidad Yo pasar por centro No entro Yo le toco Mando los pan Pero a la chichice Le voy a preparar Su bioroncito A leche Cada una Y a dormir Javier Lina y Magdalena Que tengo visita En un rato Ay favor Y si te vas Me lo dice Para que te vayas Y si no Recuérdate Que tiene que estar en mute Bueno No venga Perfecto No venga No importa Párate en la puerta Párate en la puerta De la habitación Para que te pueda enseñar algo Magdalena Ponte un pante A mi favor Y levántate de ahí De suelo A mi favor Yo no voy a salir de aquí Me tranqué con seguro La puerta De aquí no salgo yo La imagen Bueno Tú sabrás entonces Que quiere que te risició Llega la visita En estas condiciones Magdalena Yo he llegado a la conclusión De que De que tú Tienes más voluntad De azarearme A mi La vida Que de cagar O sea Yo estoy atriz Ya de comprobar Que tú prefieres Más Molestarme A mi Fuñirme En todos los sentidos En todos los sentidos Que día y baño Magdalena Yo soy un hombre Y tú me has tratado A mí Yo te oí hablando Con el pingüino Y yo dije Mira como ella le habla Me envidié Me envidié De como tú le hablas Con cariño Y con dedicamiento Mi amor Y cariño Y a mí Tú me has tratado Siempre como un perro Desde siempre Porque tú no has sido Cariñosa conmigo Entonces Yo no estoy dispuesto Ya Después que escuché Esa conversación Hace bien En este Amor histórico Háblame de Gladys La estilla dominicana Ay Dios mío Ay Gladys Tú sabes que Gladys La peluquera Es el típico personaje De barrio De peluquera de barrio Yo creo como que Es el típico personaje Dominicano Allá Sí aquí también En los barrios Hay mujeres así Si se ha superado Ahora tú Son otros No porque aquí No hay salones de belleza Aquí hay centro de belleza Ah ahí está Ellos todos le ponen Spawn Aunque tenga un solo asiento Es una cosita chiquitica Porque hay que proyectarse Yo estoy de acuerdo con eso Ay Dios Tú sabes que Gladys Es un personaje Construido también Con Con esa base psicológica Que Hace Que las mujeres solteras Luchadoras Madres solteras Trabajadoras Negociantes Porque ella es joseadora Ella es chimosa Ella es chimosa Pero si tú ves el personaje Tú te vas a encontrar Con muchísimas cosas Que te van a dejar Un mensaje Y ese personaje Es extraordinario Y yo lo vivo Se te nota Se te nota Me encanta Porque yo también Era peluquera Y el primer trabajo Que yo tuve Cuando llegué a Madrid Fue de peluquería Wow Increíble Y mi madre Fue peluquera Mi madre trabajaba Peluquería Para que nosotros Económicamente Pero las mujeres Dominicanas Digamos en Madrid No van tanto A los salones de belleza No No van tanto A los salones Antes Antes más Las latinas Van mucho A los salones Esto es un servicio costoso Y para una mujer dominicana Que está No porque la mujer dominicana Sabe arreglarse Ella se hace su rol En su casa Y sobre todo Si es inmigrante Porque aquí van al salón Aquí se gasta En salón Yo ando con un mojadito Yo no voy a ser mojadito Además de que Mira Mira que ha pasado En relación a eso La gente También Muchas personas Han aprendido a apreciar Un poco más Su tiempo Entonces antes Uno iba a una peluquería Y su dinero Y tú echabes día En una peluquería Desde temprano Tú te ibas Y eso era un regalo Entonces tú Ves un proceso muy largo De tu tiempo Tú tenías que durar En la mañana entera O la tarde entera Y chismeando Y ahí tú te enterabas De todo Ahí entra Gladys Ahí entra Gladys Gladys que es una duro Dile un chino De Gladys Ahí en la Un chino a la cámara ¿El qué? ¿Qué? Está lindo tú Le tiene que dejar Recortar de mí Porque Enamora Como es diablo Le tiene que dejar Recortar de mí ¿Cómo tú te llamas? Porque esa autoestima Es propia Sí De ese tipo de mujer De personajes Sí Ella es lanzada Ella tiene Por ejemplo La construcción Del personaje es este Ella tiene Un chico más joven Que ella Y también tiene Un extranjero Que le manda dinero El personaje está construido Así tiene cuatro hijos Entonces ella Pone negocios Pero también se emplea Ella trabajó Es una dura Ella trabajó En un salón de pop Y lo quitó Porque la iban a matar Porque ella no cabía En ese escenario Porque ella llegaba Y tú eres la mujer Ay mira Tú eres la mujer de fulano Él pasó por ahí El otro día En una jipeta Con una muchacha Tú me no sé quién era Tú una rubia Y tal No sé cuánto Así Exacto Ella crea situaciones Es un personaje muy rico Y me llama la atención La doctora Peroné Ajá Dime Dime de esto Perdóné Perdóné ¿De dónde salió A ti esa mujer? Hay muchachos Es una médico Naturista ¿Cómo es? Hay Médico naturista De Lomina Ay Dios mío Que tiene un consultorio Parte atrás Ajá De santería Y vaina de esas No, ella Dí que da remedios naturales Correcto Entonces ella se dedica a eso Pero de forma particular Y con muchos ademanes Porque ella tiene Muchas mañas Muchos tips raros Entonces ella Por ejemplo Si te va a dar Ya agarre Es así Y rompe Hacer Hacer este tipo de cosas Entonces ella dice Yo no voy a cobrar nada A usted Que sepa que Esto es de corazón Porque yo trabajo Para la gente Ajá Entonces No me tiene que dar nada Nada más 5 mil pesos Después de la voluntad Después de la voluntad Sí, sí Pero no cobra nada Exactamente Entonces ella es también Negociante Engociadora Y es un personaje Pero es un personaje Que yo le tengo que dar Un tiempo Está en pausa Tengo que darle un tiempo Para que Este personaje crezca Sí Entonces hay otros personajes Ahora que tienen Más protagonismo que ella Pero ella está ahí Como la doctora Como la doctora Exacto ¿Quién te critica Los trabajos? ¿A quién tú se los da? Mira a ver si están buenos O lo lanzas Yo lo lanzo ¿Tú lo lanzas? ¿Tu esposo trabaja contigo? Trabajamos juntos Porque todo esto requiere Sí Ya tener un equipo De trabajo detrás Sí Y un trabajo digital Sí Del carajo Él trabaja conmigo El proyecto del show Porque él es productor Fue la primera persona Que me dijo Sí Vamos Vamos a hacerlo Vamos a sacarte De las redes sociales Y vamos a empezar A hacer un proyecto Diferente Tú ganabas dinero Antes del show Con las redes sociales Sí Ganaba dinero Ganaba dinero Pero Te voy a decir algo Llegó un momento En que yo empecé A entender Claro Yo hice de las redes sociales Una estructura de negocio Obviamente Exacto Pero después yo dije Pero ven acá Esta estructura de negocio Puede funcionar bien Afuera Pero Yo tengo que filtrar Muchas cosas Porque El problema es Que cuando tú te das cuenta Del nivel de influencia Que tú tienes Hay muchas cosas Que van en contra De tus valores Exacto Entonces tú Hablarle mentira A la gente Yo no Eso no me gusta Y eso me hace sentir mal Exacto Entonces Muchas veces Yo llegué A pasar La novatada De que llegaba un producto Y yo decía Venga vamos Pero yo ahora Hablo de una experiencia Exacto Y si esa experiencia Es buena Para mí Entonces yo le hablo A mi comunidad De esa experiencia Pero yo te felicito Pero mi hermana Usted está a otro nivel Usted está a nivel De Javier Porque la gente No está en eso La gente está Que por dinero Cualquier cosa Y es complicado Es complicado Es complicado Por eso es que yo digo Bueno Trabajar En las redes sociales Ganar dinero En las redes sociales Hay que tener Hay que tener bien claro Que es lo que uno quiere Sí ¿Y quién te enseñó A todo este tema De editar Sonido ¿Estudiaste esto o qué? Me puse a aprender A curiosidad Yo soy una mujer Muy curiosa Curiosa Sí Entonces en medio De esa curiosidad Empecé a ver cursitos Hacerme cursitos Ahí de edición De meter voces Y fui aprendiendo También mirando Correcto Mirando cosas Recientemente Tuviste una presentación Súper exitosa En el salón La fiesta Del Hotel Jaragua Háblame de esa experiencia Ahí en ese escenario Mira Este es el primero El primer show No No Yo nací en el 2018 Yo pasé De redes sociales A escenario En el 2018 Mi primera presentación En el 2019 Volvimos Presentamos de nuevo también El 2020 Íbamos para United Palace A presentar el espectáculo Pero Dios Hizo Que todo El mundo estuviera en pausa Exacto Para que la gente empezara A verse En otros escenarios Así es Que no fuese Ese corredero Que hay ahora Entonces después Empezamos a planificar Este espectáculo Que ha salido súper bien Y del cual estoy Muy feliz Hemos trabajado Yami le salió De su zona de confort Ahí estoy viendo Ahí estamos viendo En la pantalla Fotografías De todo lo que pasó ahí Está corriendo el video Mira que cuánta gente Sí Y que feliz se ve la gente Ahí en este espectáculo Sí, sí, sí Yami le salió Como te dije De la zona de confort En shows anteriores Yo no bailaba Yo en este bailé Y la receptividad Del público Y el cariño Me da la fuerza Para seguir haciendo Lo que estoy haciendo Tú sacaste un artista De adentro Adiós A mi favor Pero una cosa Ay Dios mío Eso veo que tú Estabas bailando ahí Despatillándose casi Sí, sí, sí Tuve que formarme Coger clases de baile Con Héctor Farías Qué bien Ismael Almonte también El director creativo Que me ha ayudado Bastante a crecer Emmanuel Flores también Apoyándome Apoyándome Siempre un equipo humano Qué bueno Que está conectado Con este proyecto Tus hijos Me dijiste que tienes tres Dos Dos Ya yo te preñe Eso fue muy fuerte Eso fue rápido Yo dije Yo hice Te voy a hacer un cuento ahorita Que se llama Del rapidito Ay, ay, ay Chacha Es un tigre rápido Sí Mira, dos Entonces Tengo dos Uno de 16 Y otro de De cuatro años De cuatro años ¿De cuatro? Sí Ah, pero Tengo dos extremos en casa Un niño y un adolescente ¿Pero eso fue ahorita? Ahorita Qué bendición Te felicito Sí, sí, sí Y cómo te haces En este proceso De trabajar con tu esposo No sé Porque mi esposa Trabaja conmigo Y la verdad Que yo no se lo recomiendo A nadie Yo no sé a ti Cómo te va Es complicado Es complicado Sí, porque Muchas veces uno Tú haces Ese nivel de estrés En el plano laboral Es por eso Uno lo mezcla Es por eso Pero yo estoy aprendiendo A manejarme muy bien No, yo también Déjame decirte Yo tengo mi doctorado Ah En eso sí Ya tú te Me puede pasar Un poquito de conocimiento Yo le voy a decir A usted que se haga La pendeja Hace la pendeja La bruta La estúpida Y todas esas cosas Sí Ah, pero eso es lo más mejor Eso es lo más fácil Porque al final Uno lo ve Claro O sea, lo que te quiero decir Es que Es difícil A veces Somos personas Individuos Ambos con criterios diferentes Luchando por un mismo fin Entonces Es posible Que en este juego De buscar El mismo fin Pues tengamos roces Pero mi hermano Usted está teniendo el roce Con el tipo Que usted se va a juntar De su casa Exactamente Entiendes O sea, no es tan fácil Pero es posible Pero es posible Y yo creo en eso Yo creo en eso Así rapidito Para que la gente Te conozca un poquito más Dime cuál es tu color favorito El amarillo ¿Y por qué? Ay, no lo sé Yo veo luz en el amarillo Muy bien Un lugar Un lugar Que tú sientas En tu corazón Que debes visitar Alguna vez A ver A donde yo Ah, pero Ah, no Que no haya ido No, que no haya ido Wow Yo quiero ir a la India A la India Yo quiero Ves rápido Antes que Dalai Lama Vese a otro muchacho Antes que vese a otro niño Mira, yo tuve que procesar eso Yo también Yo también Para mí eso fue un malestar terrible Yo no podía ver esos videos Sí, para mí fue Bueno Es como cuando tú tienes a una persona En una vitrina Exacto Y se te cae Atardecer O amanecer 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 A ver por qué A ver si Porque ese es el mío también Sí, yo Porque cada día Yo Que me encantan los amaneceres Me doy cuenta Que cada día Trae como una oportunidad Y cuando yo empecé a apreciar eso En los amaneceres Cuando yo veía Que Mira Te voy a contar Te tengo que contar brevemente Sí, en 30 segundos Ay, mi madre Gracias Ok Gracias Ya Se fue a los 30 No, los amaneceres Los amaneceres Sí, siempre Mira ¿Plenitud o riqueza? Plenitud Yo creo que esa es la mayor riqueza Es una Eso es verdad Vivir en plenitud Y un olor favorito El que te Eh El que te de guañanga Mira ¿Te sabes esa palabrita? Sí Cuando yo respiro Y siento como Algo especial El olor a tierra mojada Cuando llueve El olor a tierra Que sube Quizás Eso me conecta mucho Sí Café O té Yo soy más de té Vino O ron Vino O cerveza puede ser Vino Te quedas con el vino Sí Española y fin Mira, gracias Qué chulo Gracias Me da tanto gusto Conocerte Y Descubrir en ti El ser humano Que hay detrás De cada uno De esos personajes Y sobre todo Que me imagino Que la gente También está Pensando en esto El hecho de que Cada personaje Está En una inspiración Hermosa Social Humana Cristiana Sí Que no son por ser No son personajes Que están ahí Para que la gente Se ría La gente se va a reír Pero si la gente Busca detrás Hay un mensaje Y eso es muy hermoso De tu parte Wow Para mí Es un placer Haber tenido esta conversación Contigo Ha sido Una de las mejores Entrevistas Muchísimas gracias Y de la más sentida Muchas gracias Porque Para mí es muy importante Sentir Y como te lo dije Hace un ratito Cuando me miras A los ojos Yo siento que tú estás Sintiendo lo que Lo que estás hablando Y me haces Me transmites eso Y me dejas sentir También mi respuesta Muchas gracias Aquí la protagonista Son ellos Los personajes Así que Hoy vamos a despedir Diferente Mariel Vamos a poner a Javier Ay Dios Yo tenía que traer la vaga Se quedó Pero se quedó Pero voy a ponerte A la doctora Que no necesita la vaga Ah muy bien Con esa cámara La doctora Tiene que despedir Este programa Que se llama Hoy con William Sánchez Y darle Las gracias A la gente Por quedarse Una hora Viéndonos a nosotros Sí, claro No hay un olentecito Que no veo bien Muchas gracias Ay, Santi Para poder verla Está malita De la vista Bueno Ay, ay, ay Para que se espere En el programa De William Sánchez Que no tiene Desperdicio Tere Tere Tráeme los lentes Vieja y diablo Venga, buscáylo tú Señora, muchas gracias A ustedes Por quedarse con nosotros Durante toda Una hora En este programazo Que se llama Hoy con William Sánchez Y hoy Con Tere Muchas gracias Bye Chao ¡Gracias!